bienvenido al tema número 2 actividades significativas en este vídeo compartiremos algunas actividades que buscan ser significativas en el entendido de que el estudiante encuentre sentido y aplicación al conocimiento que construye ya las competencias que fortalece o desarrolla pero qué relación existe entre las actividades significativas y la evaluación auténtica qué estamos entendiendo por auténtico bueno en general estamos entendiendo por auténtico la creación o disposición de escenarios ambientes lo más parecidos a la realidad posible las actividades significativas buscan entonces que los conocimientos y competencias que se promuevan en estos escenarios tengan un sentido y sean aplicables al mundo real de los estudiantes la intención entonces es que los estudiantes logren experimentar aprendizajes significativos porque se enfrentan a desafíos reflexiones observaciones y experimentos de la vida real o lo más parecido a ello pensemos entonces qué necesitamos para crear estos espacios ambientes o experiencias auténticas nuestra experiencia como docente es quizás el saber más valioso para este proceso pero también necesitamos contar con una mente abierta y creativa que pueda ser capaz de arriesgarse a proponer un abordaje novedoso desde la mirada de los estudiantes además no dudes en recurrir a expertos o profesionales del campo respectivo así podrás acceder a perspectivas situaciones actualizadas o reconocer recursos novedosos o ideas creativas y actuales de manera que puedas integrar esa experiencia a los escenarios de evaluación es muy importante que desde nuestro rol docente seamos flexibles ya que se espera que los estudiantes puedan explorar diferentes rutas y soluciones dentro de un escenario dado fomentando así un pensamiento creativo y la resolución de problemas un elemento contextual que nos sirve como referente para la creación de actividades auténticas tiene que ver con el auge de los videojuegos para jóvenes este campo de desarrollo comercial y tecnológico se empeña en borrar la línea entre realidad y ficción por lo que podemos aprender de esas ideas tomar los elementos más oportunos y adoptarlos a la creación de nuestras actividades ya que tiene una gran acogida por parte de los estudiantes asimismo se espera que en las actividades auténticas exista una integración de conocimientos que promuevan un abordaje interdisciplinar en oposición a la mirada fraccionaria de la educación tradicional en las que las áreas del saber estaban separadas unas de otras lo cual está muy alejado de la realidad que experimentamos nos interesa entonces que en una misma actividad el estudiante logre darse cuenta de los diferentes campos del saber que están involucrados pero también de las diferentes habilidades que se potencian y de los valores que lo hacen estar en esos espacios ahora bien veamos algunas ideas de actividades auténticas simulaciones permite a los estudiantes imitar situaciones del mundo real para que el estudiante experimente uno o varios aspectos de la realidad juegos de rol invita a los estudiantes a experimentar diferentes roles de manera que logren ampliar las perspectivas sentir empatía y comprender diferentes saberes actitudes y acciones plataformas de aprendizaje colaborativo herramientas como los foros de discusión wikis google workspace microsoft 365 entre otros pueden facilitar el trabajo colectivo entre estudiantes y la reflexión crítica sobre un tema coyuntural portafolios electrónicos permiten a los estudiantes compilar organizar y reflexionar sobre su trabajo a lo largo del tiempo fomentando la metacognición y la reflexión profunda sobre su proceso de aprendizaje estos pueden incluir ensayos informes artefactos reflexiones personales y más ofreciendo una vista holística del progreso y las competencias del estudiante seminarios socráticos a través de discusiones en grupo pequeño se promueve el análisis crítico y la reflexión profunda sobre textos o temas complejos piezas publicitarias refieren a vídeos posters anuncios radiales banners etcétera con el fin de que compres te suscribas o pagues un servicio juegos promover la creación de juegos implica profundizar sobre narrativas diseño gráfico y tecnología entre otros ferias organización de eventos en donde se gestionen conocimientos productos y o servicios experimentos permite al estudiante acceder a recursos y ponerlos en operación y diálogo con el conocimiento es muy valioso porque permite equivocarse o ratificar una idea o proceso dramatizaciones promueve la creatividad el autoconocimiento la memoria la concentración y el trabajo en equipo presentaciones orales incentivar a los estudiantes a desarrollar y presentar seminarios o conferencias sobre temas específicos relacionados con el curso esto no sólo evalúa su comprensión del material sino también sus habilidades de comunicación y presentación desarrollo de productos o prototipos creación de objetos prototipos o soluciones que resuelvan problemas reales mostrando así su habilidad para aplicar conocimientos teóricos en la creación práctica es esencial que las actividades estén diseñadas a manera de desafío o reto ya que si las actividades se solucionan de manera mecánica el aprendizaje propuesto será mínimo asimismo deben fomentar la reflexión crítica y el análisis profundo para ello los educadores podemos optar por la inclusión de preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a aplicar conceptos teóricos en contextos prácticos analizando y evaluando situaciones desde múltiples perspectivas de esta forma estamos promoviendo la síntesis y la argumentación desde la evaluación auténtica es muy importante que estas actividades se puedan evaluar de manera continua permitiendo el monitoreo del progreso del estudiante y la adaptación de las estrategias de enseñanza según sea necesario desde los roles de docente y de estudiante nos interesa identificar y abordar áreas de mejora y estrategias de cualificación asegurando así que los estudiantes estén en una trayectoria de crecimiento y desarrollo constantes en última instancia la creación de estos escenarios ambientes entornos simulaciones y actividades deberían fomentar la motivación y participación de los estudiantes para que aplique las competencias y el conocimiento teórico a través de tareas que incluyan desafíos situaciones reales y trabajo colaborativo